Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hijos e hijas de fruta. Aquí, con mi compañero El Quijote, vamos a realizar un unboxing de este paquete que me han traído hoy, de correos, supongo que es algún producto de Aliexpress, vamos a ver qué es. Y si os gusta, dadle like y os dejaré el enlace en la descripción. Vamos a proceder al desempaquetado, con Kinder de acompañante. Ay, qué es Kinder. Gustavo. Ay, qué locura. Kinder, es un anquilocura. Kinder, ¿tú da, no me? Hombre, ¿tú ves, eh? ¿Qué es? Ay, un atre paquetins, mare. ¿Qué será, qué será? ¿Qué será? Así no hay un paquet. No hay un atre paquet. O sea, que es más de un producto. Més de uno. Y más de dos, también. Vamos a ver este gran. Kinder. Vamos a ver el esquí. A ver, pues, en el tren que. ¡Ay, qué asas para Kinder! ¡Ay, qué asas para Kinder! ¡Asas para Kinder! A ver si le han probado la talla adecuada. A ver si le hemos pillado la talla adecuada o demasiado grande. A ver si le han probado la talla adecuada a la talla adecuada a la talla adecuada a la talla adecuada a la talla adecuada. ¡A ver si le han probado la talla adecuada a la talla adecuada a la talla adecuada a la talla adecuada! ¡A ver si le han probado la talla adecuada! ¡Y a ver si le han probado el botón adecuada a la talla adecuada! ¡A ver si le han probado el botón adecuada a la talla adecuada! en capucheta y todo ¿bónde? ¿bien? ¿bien? ¿bien, kinder? ¿bien? ¿qué te pasa? ¿pateta? ¿pateta? ¿tara la pateta? ¿bien? 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 ¡Guapo! Nessi Nessi Kinder Nessi que te molesten les manigues te venen massa llargues espera que t'arromanquen les manics el motxic que li molesta tot mare que delicat morreixit mare que delicat el motxic ara vine vine Nessi ¡Viene así! ¡Viene así, Kinder! ¡Viene! ¡Casporra! ¡Mira, chichi! ¡Ara sí, eh! ¡Casporra! ¡Ara sí, casporra! ¡Ah, chiquitín! ¡Ay, qué chiquitín! ¡Qué guapo está el chico, ¿verdad? ¡Capucha y todo! ¡Voré! ¡Voré, chico! ¡Mira, qué guapo! ¡Tres ganas de enviarme a fregar! ¡A que sí, Kinder! ¡A que sí, Kinder! ¡Chiquitín! ¡Apú! ¡Ay! Pues nada, os dejo el enlace de este producto. Si considero, haré unboxing de los otros productos y si no lo considero oportuno, no lo haré. El producto más importante para hacer el unboxing era este. Y nada, si os gustan este tipo de regalos para vuestros peludos, darle like. Y si os gustan más productos como este, para que te haya en mi canal, suscribiros. Y nada, si os gustan este tipo de productos como he repetido antes, darle like y suscribiros a mi canal. Gracias. 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 Gracias.